¿Dónde vas sin calor? ¿Dónde vas sin ilusión? ¿Dónde vas perdido, hermano mío? ¿Dónde está tu valor, tu huella en el camino? Si solo te quedó el vacío y el dolor, trae la voz, el clarín, un mensaje para ti. Edida, despierta compañero, el momento llegó, cerremos nuestras vidas, luchemos por el nuevo día, tú y yo. Unidos para el sol y el aire de las montañas, unidos los acantilados a la pulverdad. Unidos nuestros corazones marchan por la vida y ante su destino, Unidos para siempre, unidos en nuestro corazón. Unidos para mis pensamientos al rumbo en el río, Unidos para los gorriones a la pared. Unidos para siempre, unidos en nuestros corazones marchan por la vida y ante su destino, Unidos para siempre, unidos en la luz de un nuevo atarde. Unidos para siempre, unidos en nuestro corazón. 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 y se nos acusa de que somos jóvenes. Dicen, no se pueden arreglar las cosas solamente con el entusiasmo de unos pocos. Pero yo os digo, si nuestro entusiasmo se desborda, arrastrará con él a todos aquellos que han parado en sus años y su experiencia. Pretenden hipotecar el mañana. Un mañana que nos pertenece. Un revo a la sol y al aire delante, de paz y sin marinar, del día a la calle a finza en el plato del mar. El día de la acción, la acción, la acción, la acción, la acción y la acción, el camino, siempre hay que ser stamilados en de la paz. Un armado que estén caídos al humor del Espíritu, venía a ganar los dos hijos de esa planta que es. En su vida, en su corazón, en su corazón, en su corazón, en su vida, en su vida, en su corazón, en su corazón, en su corazón, en su corazón. En su vida, en su corazón, 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 en su corazón No pido antes de salir los sacos de la silla y yo me diré cuando estoy de la derecha con la piel. Unidas en sus corazones, en esa forma de ir, en la luz de la vida, unidas de la muerte, unidas de la muerte, unidas a mi ser. Gracias por ver el video.